Bueno, entonces creo que ya es hora, ¿no? Ya está amanece, ¿eh? Bueno, vamos a hacer algo dramático con nuestra queridísima Lupe. ¿Se acuerdan de la Lupe? Es una preparatoria que se me refiere a tener un cuerpo más bellísimo que nos va a destacar No, no, bellísima la queridís. Vamos a impulsar con esa queridís. Bellísima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. y 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 a ti mi corazón tu eres tu eres tu tu amor tu amor tu eres tu tu eres tu tu eres tu eres tú eres tu eres tú eres eres tu tu caras te computers trucks deportes tomes laut Soy yo de hombre con mi amor, con lo más horrible. Lo que yo no puedo darte, no me importa entregarme a ti. Lo que yo no puedo darte, no me importa entregarme a ti. Lo que yo no puedo darte, no me importa entregarme a ti. Soy yo de hombre con mi amor, con lo más horrible. Lo que yo no puedo darte, no me importa entregarme a ti. Lo que yo no puedo darte, no me importa entregarme a ti. Gracias. 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 Gracias.